Ay compadre no dormí nada, tengo sueño Si es que tengo el ojo colorado, ando rete ojeroso, nervioso muy cansado Que nadie piense que ando empumado, simple y sencillamente es que ando desvelado No se imaginan la noche que he pasado, de un lado para otro, ansioso y despistado Haga de cuenta como un recién casado, con los nervios de punta y el ánimo alterado Haga de cuenta como un recién casado, con los nervios de punta y el ánimo alterado Mi mujer, mi mujer no me dejó dormir, ni un momento, ni un momento pude descansar Ella si que descansó feliz, en su cara lo pude notar Mi mujer, mi mujer no me dejó dormir, pues la noche, pues la noche se le fue enroscar Sus ronquidos me hicieron sufrir, y la casa la hizo temblar No se imaginan la noche que he pasado, de un lado para otro, ansioso y despistado Haga de cuenta como un recién casado, con los nervios de punta y el ánimo alterado Haga de cuenta como un recién casado, con los nervios de punta y el ánimo alterado Mi mujer, mi mujer no me dejó dormir, ni un momento, ni un momento pude descansar Ella si que descansó feliz, en su cara lo pude notar Mi mujer, mi mujer no me dejó dormir, pues la noche, pues la noche se le fue enroscar Sus ronquidos me hicieron sufrir, y la casa la hizo temblar ¡Mándale! ¡Sabecito, sabecito! Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, 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 g Gracias por ver el video.